Un accidente cambió sus vidas para siempre. Tres años después, ella buscará vengar la muerte de su hermano con un vientre de alquiler. ¿Madre de alquiler? ¡Ay, por favor! ¿Cuál es tu problema? ¡Dímelo! Es lo único que puedo hacer por mi hermano muerto. ¿Hasta qué punto llegará? Todo el sufrimiento, toda la agonía. ¡Yun-Ya! Conocerás mi dolor. Las dos madres por ETC.